Nos lo voy a llegar por la sorpresa de, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto ya es para toda la vida o para un rato? Pero bueno, yo creo que poco a poco se irá acostumbrando y se irá haciendo él y lo querrá mucho. Y ya la segunda sensación, Víctor, ya como un padre más entrenado, que no es como el primero, que decías que era como... Pues, hombre, es que es diferente, como ha dicho Beatriz, el parto ha sido, la verdad que es mucho más fácil, más bonito. Bueno, pues estuve en estos momentos en los hartos, lo estuve viendo desde que empezó a salir la coronilla, estuve en los hartos viéndolo y la verdad que es inexplicable, es emocionante. Ver el nacimiento y tal como lo sacan y se lo ponen en los hartos, una maravilla. Entonces ya tercero... No, no, chupado. Siempre hablas ahí de nada, pero... ¿Y cuándo vamos a parar? Después el tercero, después... No, 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 yo sé que vosotros queréis familia numerosa, ¿verdad Bea? Le estamos, venga a dar nietos, Carmen, que tiene ocho, este es el octavo, ¿eh? Yo le he dicho, mira, tu hermano Jesús tiene tres niños, Humberto tiene tres, no te vas a quedar tú, ¿verdad? Como el segundo. Queda feo. Hombre, yo de mi queda también estoy muy bien, ¿eh? Ya, yo también... Esto hay que echarlo para adelante. Bueno, vamos a criarlo primero y a ver cómo va evolucionando, cómo se llevan los hermanos, pero... Se ve muy bueno, ¿no Bea? Por ahora, por ahora bien, la verdad es que le estoy dando el pecho y también, yo creo que como ha sido un parto nada agresivo, pues eso también influye. Y está durmiendo bien, toma sus tomas, como tiene que ser, que ha dado sus dos o tres horas, pero vamos, fantástico. ¿Y el peso y la medida? Dos 960, peso al nacer, 50 centímetros y ahora, pues bueno, como siempre al salir del hospital pierde un poquito, pero nada, nada apreciable. Muy bien. Pues nada, pues yo no la voy a ir y a ser vosotros por venir. Puedo hasta conducir, ¿eh? Un cojo y que lleven el padre del niño. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo se ha llegado al mundo de hoy? Pues muy bien, magnífico. La verdad es que ha sido un cuarto nada que ver con sus hermanos, fue un poquito más complicado, pero bueno, he tenido grandes profesionales. Ignacio Nigi, el ginecólogo y Lorena, con que era la matrona y ha sido todo muy rápido. También dicen que los segundos evolucionan mucho más rápido, que va todo, no me lo creía, ¿no? Decía, bueno, vamos a esperar a ver si me pensaban provocar, rompí la bolsa y me pensaban provocar el parto con oxitocina, pero al final, mira, me puse yo con contracciones y en tres empujones salió. ¡Qué bien! Me lo he preparado también mucho, me han ayudado mucho tanto la matrona como ginecólogo, he hecho pilates y bueno, vosotros sabéis que preparando el cuerpo se consigue y estoy fantástica, la verdad. Eso es que me ha llegado a decir. Es que es muy estupenda, ¿eh? Parece que también. Sí, sí, sí. Es que pasa que vienes de, yo qué sé, ¿de dónde estás?